Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Continuamos con el repaso al Mythic Championship 5 que ganó Javier Domínguez con su mazo Grul Y hoy nos toca el mazo que jugó el jugador japonés Ken Yuki Hiro para colarse en el top 8 de dicho torneo Una Mardu de caballeros, es decir, roja, blanca, negra Es un mazo que yo creía que estaba bastante fuera del metajuego en cuanto a su calidad Pero uno de los mejores jugadores del mundo lo llevó hasta las finales de dicho torneo Con, bueno, pues un buen sabor de boca, digamos Vamos a hacer como siempre un pequeño test del mazo, comentamos las cartas que lleva y el porqué Y en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis el listado completo del mazo exportado a la Magic Arena Luego le echamos unas partiditas en rank de a ver qué tal Vale, llevamos lógicamente los mejores caballeros disponibles en esta combinación de colores El caballero de la legión de Ébano, todo mazo negro que se precie lleva 4 copias de él Y en este caso no va a ser menos porque es que es caballero Y luego el campeón ferviente, es decir, Talai, es decir, la carta de Javier Domínguez que le hicieron para haber ganado el mundial de 2018 Es un poquito menos poderosa, pero tiene algunas habilidades muy interesantes para este mazo Como por ejemplo que al atacar le da más 1 más 0 a otro caballero, y es un mazo de caballeros Y que te cuesta 3 menos equipar Y hay un equipo en particular en este mazo que te va a venir súper bien Bueno, hay dos equipos, de hecho Bueno, ahora lo veremos, ahora lo veremos Así que bueno, tenemos unos muy buenos drops de coste 1 En el coste 2, lanza negra ejemplar Una criatura con destello, le puede dar vínculo vital o destello O perdón, o toque mortal a una de tus criaturas Por tanto le puede sacar mucho partido Y bueno, ahora lo veremos en acción, ¿vale? Te permite quedarte enderezado, ver lo que hace el rival Y hacer una cosa u otra, ¿no? Bien, correcto Caballero de fronte roca No es que sea una gran criatura, no puede bloquear, solo aguanta 1 Pero puede dopar, dar más 2 más 0, por ejemplo, al campeón ferviente Que tiene que dañar primero, lo cual lo hace muy peligroso 3-1 dañar primero, está muy bien Y luego además, pues es un 2 por 1, básicamente Todas las cartas que son 2 por 1 van a ser siempre buenas, ¿no? Y en este, claro, gracias a este 2 por 1, esta carta pasa a ser jugable Veteran inspirador, lógicamente, una de las piezas claves del mazo Da más 1 más 1 a todos los caballeros que controlas Bueno, a los otros caballeros, a sí mismo, ¿no? Lógicamente, porque entonces sería un 3-3 automáticamente por 2 Y, bueno, es obligatorio, es decir, no puedes no llevar un efecto cruzada Que se llama La cruzada daba más 1 más 1 a todas tus criaturas Bueno, pues se llaman efectos cruzada por eso Por ese mítico encantamiento, legendario encantamiento de alfa Bueno, el caso es que tienes que llevar tu efecto cruzada de caballeros Para cualquier mazo que pueda llevarlo, ¿no? Y aquí vienen ya los equipos 4 copias de lanza de garra acerada Más 2 más 2 a criaturas pequeñas como campeón ferviente O caballero de fronte roca O lanza negra ejemplar Lo convierten en amenazas mucho más serias Mucho más peligrosas Y lo puedes equipar muy barato este equipo Lo juegas por 2 y lo equipas por 1 Si es un caballero Y todos los más que otros del mazo son caballeros Excepto una Que costaría equiparla 3 Pero además, no la vas a equipar Porque ya es bastante grande de por sí Que ya la estaréis viendo, ¿no? El regisaurio putrido que está ahí Y además se puede equipar gratis al campeón ferviente, ¿no? Entonces, bueno Ken Yuki Hiro lleva 4 copias de esto 4 copias de contendiente Contendiente aclamada, perdón Que se me traba la lengua Se me lava la trengua No sé cómo se dice eso Bueno, el caso es que es tu única ventaja de cartas de verdad El mazo, ¿no? Sencillamente la juegas Miras 5 Y de ese top De esas 5 Coges a un caballero O un equipo Y este mazo lleva 8 equipos en total Así que a lo mejor te compensa Coger uno de esos equipos Y ganar la partida gracias a uno de esos equipos A ver, con lanza de guerra cerrada No vas a ganar la partida Pero sí lo vas a ganar con el otro equipo Que lleva el mazo Lo voy a comentar Ya que lo estoy diciendo Que es Filoascua Embercliffe en inglés Ya me empieza a salir el nombre en español Filoascua Me cuesta, pero me empieza a salir Lleva la locura de 4 copias O sea Que es legendario Chaval Pero ¿Cómo llevas 4 copias de esto? ¿Estás loco, Ken? Ay, madre mía Los japoneses Bueno, pues 4 copias de Filoascua Porque realmente es una win condition bestial Más 1, más 1 Dañar 2 veces Y arrollar Quiere decir que prácticamente Cualquiera de tus criaturas Se convierte en letal En 2 ataques Entonces es muy bestial Filoascua Lleva 4 copias de ello Llenas la mesa de criaturas Vas a poder jugar el Filoascua Muy barato Y luego gracias al campeón ferviente A lo mejor hasta lo puedes equipar gratis Después, más adelante Así que Ya digo Se equipa gratis cuando lo juegas Pero si te matan esa criatura Gracias al campeón ferviente Lo puedes volver a equipar gratis Sobre él Y por último La única criatura Que no es caballero Pero que le da otra vertiente A este mazo Gracias a Filoascua Es el Regisaurio Putrido Básicamente con Filoascua Pega 16 Arrollando O sea, es decir Puedes ganar En el cuarto turno Gracias al tercer turno Regisaurio Cuarto turno Filoascua Te pego de 16 Has muerto Básicamente sería la idea Las tierras A ver, es un mazo tricolor Puedes pensar que va a tener problemas Con el maná Pero no tiene demasiados problemas Gracias A que en estándar Tenemos estadio de torneos Que da maná Rojo Blanco O negro Para caballeros O para equipos Ojo, la única carta Que nos aprovecha de ello El mazo Es el Regisaurio Putrido Porque es Dinosaurio y Zombie No es caballero Pero vamos El resto de cartas Son caballeros o equipos Así que vas a poder jugar Las cartas Fundamentalmente Gracias al estadio de torneos En todo momento Bueno, poco más que decir Sobre el mazo Vamos a jugarlo Es un mazo agro Es un mazo sencillo de jugar No es que sea No tienes que comerte mucho El coco Y aquí lo tenemos El mazo Mardu de caballeros De Ken Yuki Hiro Lo vamos a jugar un poquillo En ranked A ver que tal nos va En este repaso Que estamos haciendo A los mazos de estándar Bueno, por cierto Habréis notado Los fans de la saga Que llevo mi camiseta Diablo 3 Ya sabéis por qué Vamos a jugar Vale, tenemos Nos falta la tercera tierra Pero tenemos drop de coste 1 Drop de coste 2 Nos va a costar 4 vidas Pero Nuestro mazo es agresivo Así que generalmente Pagar 4 vidas Te compensa Salvo que fuimos Contra un mazo Todavía más agresivo Lo cual es difícil Si robamos tercera tierra Mira, pues es un mazo Más agresivo Incluso que el nuestro Si robamos tercera tierra Si robamos tercera tierra Hemos ganado ¿Vale? Porque tercera tierra Significará Meter la contendiente Aclamada en mesa Buscarnos otro caballero Y poder jugar filoascua En breve En cuarto turno Y hacer un ataque Muy bestial Nada, no vamos a bloquear Porque tiene Tiene el caballero De fronte roca El que da más 2 más 0 Seguro Vale, ya sabemos Lo que viene el siguiente turno Bueno, va a perder Una de las dos cartas El siguiente turno Porque no puede jugar las dos Lo cual convierte Este iluminar escenario En una jugada mala Mala porque Lo digo siempre Los iluminar escenario De segundo turno No hay tierra Pero gracias a este Veterano inspirador Ya no puede matarnos Nuestras criaturas Así que Nos hemos quedado Tascados a dos tierras Pero vamos a ganar La partida Gracias a los veteranos Wow, fijaos El siguiente turno Podemos ser letales Perfectamente Si robamos tierra Podemos jugar filoascua Porque cuesta uno menos Por cada criatura atacando Que tenemos No me voy a bloquear Porque yo creo que tiene El caballero de fronte roca Que da más 2 más 0 O en todo caso Simplemente gigante aplasta huesos Vale, pues seguimos En la misma situación De antes Voy a jugar El lanzanegra ejemplar Sobre el caballero De la legión de ébano Para darle vínculo vital Yo creo que deberíamos Atacar con todo ¿Verdad? Ataquemos con todo Él no va a bloquear Supongo O sí Puedo bloquear Porque teme que tengamos Un choque Estos mazos No suelen llevar choque Yo que sé Podría llevarlo O sea, imposible no es Vale, dejamos a 2 Ganamos 4 viditas Y tenemos un 5-3 Para bloquear Ahora sí que hay que bloquear Por si acaso O sea, no creo que nos quite 14 vidas en un ataque Pero no es imposible No nos quita Pero a las 14 Nos hace muchísimo daño Es que el top run es muy bestia Aquí estamos obligados A bloquear Obviamente Perdemos el bicho A 2 nos ha dejado Ojo Poca broma con esto Y ahora ya la atacamos Y matamos Uuuu Uuuu Estábamos jugando precisamente Contra Seguramente No lo sé con certeza Pero parecía la baraja Precisamente del Mythic Champions Y la de Lee Sitian La monorroja Esfile de la calamidad Casi nos gana, ¿eh? Ha estado muy cerca Muy cerca Esas vidas que hemos ganado Podríamos no haber atacado Con todo Haber atacado solo con 2 Y haber dejado otro bloqueador más Pero Creo que quedarnos a la espera Tampoco era una buena idea Sí, lo peor que podía pasar Era ese Thorbrand Y el Thorbrand nos quitaba 12 Ya había hecho yo las cuentas previamente Desde que no nos mataba el Thorbrand Quiero decir Si hacía Cuarto turno O sea, mejor dicho Cuarta tierra Thorbrand La cantidad de año que nos hacían Era suficiente para matarnos Porque ganábamos 4 Y dejábamos un bloqueador Vale, esta mano Buah Tenemos 3 cartas rojas Y no tenemos mana rojo Hace un rato dije Este mazo nunca tiene problemas de mana No suele tenerlos O sea, quiero decir No son muy acuciantes Los problemas de mana Esta mano nos la vamos a quedar Por supuesto Nos la quedamos Nos quitamos un filo asgua Porque con 1 es suficiente No queremos 2 para nada Y No tenemos drop de coste 1 Así que no hace falta pagar 2 vidas Y en el segundo turno podemos jugar Seguramente el lanza negra ejemplar sea lo más Otro filo asqua No hemos robado ya suficientes Si juego esto enderezado ya sabe que es un mazo de caballeros Pero bueno Es la jugada óptima Sin saber lo que él va a jugar Parece una esper Bueno, qué narices Es una esper No es que lo parezca Ese borrar los pensamientos Nos fastidia bastante Nos va a quitar el letrano inspirador Supongo Esta partida hemos perdido Es que las barajas Los mazos esper de control Han vuelto al metajuego Gracias a la prohibición del gane de los muertos Y los mazos de control de ese estilo Ah, es una esper stacks Pues casi está peor A ver Si él no tiene nada Y robamos tierra Metemos filo asqua al siguiente turno Y prácticamente le ganamos Pero A ver si Por ejemplo Hace ahora un huevo de la suerte Es un huevo Vamos de esos No sé cómo se llama Huevo de la suerte O lo que sea Y robamos tierra Tenemos filo asqua y ganamos Bueno, ganamos Pegaríamos 4 y 4, 8 No 5 y 5, 10 11 pegaríamos Nada más O sea que estaríamos lejos de matar De todas maneras Paga dos vidas Bien Son malas noticias en el fondo Porque no No hay juramento de calla Se queda enderezado Qué hechizo instantáneo Tiene este mazo Un anticriaturas Lógicamente Nos va a matar el campeón ferviente No, no Nos mata Ish Qué rabia Qué rabia No nos ha dejado atacar Habría esta wey que nos dejase atacar Y entonces ya le metíamos el filo asqua Se la habríamos liado Si hubiese cometido ese fallo Pero lo ha hecho antes de que atacásemos Tierra Bueno, no está mal ¿Nos sirve esta tía? Esto No es suficiente No es suficiente Porque con esto son 2-2 Daña dos veces Pero no matamos al No nos sirve No nos vale No, no, no No tiene sentido este ataque O sea Estaba pensando si tenía algún tipo de sentido este ataque Pero no habría tenido ningún tipo de sentido nunca Si robásemos un segundo campeón ferviente ahora Sería la bomba Estamos teniendo suerte Porque no ha robado No ha jugado Mejor dicho Ningún jugamento de Kaya Ni ninguna ira de Kaya Cualquier cosa que ponga Kaya Nos humilla De todas maneras Bueno Al final le hemos robado 3 criaturas No nos podemos quejar tampoco demasiado Este robo es muy bueno Pero creo que si viene el equipo Veis viene el equipo Yo creo que no deberíamos quedarnos el equipo Sino que deberíamos quedarnos la criatura Para intentar ganar esta partida Porque si tiene otro anticriatura Se la hemos liado Bueno Creo que estoy en la obligación de atacar Atacamos Le damos más 2-0 Y al menos matamos su gine de homicida Eso si no tiene un removal instantáneo en mano Que puede tenerlo perfectamente Decide no bloquear Le voy a dar más 2-0 Porque puede tener ira de Kaya Y matarnos O sea quiero decir Estaba dudando si jugar el caballero de fronto roca Para tener 3 criaturas en mesa Pero si tiene una ira de Kaya Nos barra la mesa Nos quedamos sin criaturas Y jamás podríamos llegar a jugar un filo asco Ni nada Entonces Prefiero dar más 2-0 Lo dejamos en 7 De tal manera que La contendiente aclamada Es letal si sobrevive el siguiente turno O cualquier bicho con prisa Bueno Los campeones fervientes básicamente Se hacen mucho más peligrosos Bueno no sé Vamos a ver No me parece inteligente Jugar el caballero de fronto roca Porque es un mazo el suyo Que lleva mucho Mucho remova al masivo Ataca Lo cual significa Que viene la ira de Kaya Lo cual significa Que hemos hecho bien En no jugar la criatura Y darle más 2-0 Al campeón ferviente Ahí está Ha ganado 2 vidas Ey 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 Un buen robo ¿Qué creéis? Tendrá la segunda ira de Kaya Si tiene otra ira de Kaya Pues vale ¿Qué ha pasado? Me ha hecho un ruido El auricular No sé Como que ha perdido La conexión Tiene la segunda ira de Kaya Pero no podíamos saberlo Paga 2 vidas Y hace un Teferi Es un problema Porque cualquier criatura Que juguemos Nos la va a poder subir a la mano No Se sube el huevo Bueno el huevo Se llama bola de cristal Vale ojo No podemos jugar el Filogascua Tenemos que pagar 6 por él Porque si atacamos Como está el Teferi en mesa No podemos jugar hechizos A velocidad instantánea Sube a 9 Por el juramento de Kaya Ah es que es un mazo Esperestax Creo que no es un buen mazo Lo he jugado mucho Vale Le he dado muchas vueltas Y contra la mayoría de pairings Es que hace aguas Por todos lados Nosotros hemos salido muy mal Hemos hecho Mulligan A él le han salido Dos iras de Kaya Vamos a conceder Porque ya no podemos Remontar esta partida Hagamos lo que hagamos Tiene suficientes vidas Tiene el Teferi El juramento de Kaya Tiene para ganar vidas Con el huevo Que también gana 3 vidas Es mejor conceder Porque para ganar Nos va a tardar un buen reto Vamos a hacer otra partida más También lo que estaba comentando Estos mazos Cuando fueron jugados En el Mythic Championship Muchos jugadores pensaron Que estaban enfrentándose A un metajuego plagado De mazos de cañón de los muertos También, ojo Cuando ellos mandaron los listados No sabían Lo que iban a mandar Los otros poderes También es que O sea, llevo una racha De partidas malas De Mulligans Y de todo Pero de 3 o 4 días seguidos A las dos montañas Es Mulligan a 5 Es la mejor mano De las 3 que hemos visto Voy a quitar Los dos equipos Llevamos 4 filoascuas Y 4 lanzagarras aceradas Y ahora mismo no hacen nada Vamos a ver si es suerte Y bueno Entre la contendiente aclamada Y la zarera ejemplar Podemos remontar esto Vale, Dimir ¿Veis? Ya salió Ya tenemos otro filoascuas Voy a jugar esto A velocidad instantánea Al final del turno Esto Dimir huele mucho a control Espero que sea una de estas De Dekeo Una Dimir de Dekeo Vale, lo es Menos mal Tenemos alguna posibilidad Es que no son mazos muy buenos La verdad Son muy lentos Te dan mucho tiempo A que les combes Puede llevar ritual de lo Jim No tiene el segundo Bueno, no Casi seguro que lleva ritual de lo Jim La buena noticia Es que no tiene el segundo Mana Negro Aún Que sepamos Pero bueno Creo que podemos ganar Un ritual de lo Jim A uno Si le salen 12 rituales de lo Jim Pues no Pero A uno le podemos ganar Si sale otra contendiente aclamada Pillo otra contendiente aclamada Es ventaja de cartas recurrentes Sabes Es poder jugar Creatura todos los turnos Aunque él tenga algún removal masivo Es que me da miedo El ritual de lo Jim ¿Qué es lo que hemos tirado para abajo? Por cierto ¿Las ordenamos nosotros? No Las cuatro quedan Ordenadas de forma aleatoria Vale Juego un bloqueador Y se auto-Dekea Así que no es una baraja de Dekeo Hacia nosotros Sino hacia él Es una Dredge Es de Fenix Eh, Aquamiba Ha puesto ya dos tokens He echado dos tokens Dos creaturas Ya me entendéis Vale, aquí Podríamos atacar con los dos Y meter el filoasco en juego También podemos meter dos criaturas en juego O sea, veterano inspirador Y caballero de la legión de Ébano Seguramente sea lo más Lo más inteligente No tendría que haber pagado dos vidas He pagado dos vidas porque Mi primer pensamiento fue jugar el filoasco allá Pero he cambiado de idea Estoy dispuesto a hacer este intercambio Porque para el siguiente turno Tenemos un ataque mucho más fuerte De esta manera Que si hubiese jugado el filoasco ahora Con el filoasco habríamos hecho Ocho de daño Habríamos matado a las dos bloqueadoras Bueno, tampoco habría estado tan mal Pero prefiero tener más presencia en mesa Ahí tiene su primer Fenix en el cementerio Dos Fenix Dos Fenix en el cementerio Y además tiene los Creeping Chill Que hacen denar vida de tres Pero está muerto este turno, ¿verdad? Sí, está muerto Ah, mira, un Creeping Chill Que ha ido al cementerio Ha hecho un denar vida de tres Ah, no, se exilia Está aquí Ahí está Escalofrío por la columna Creeping Chill Pero vamos, le matamos en este ataque Ah, no Pone los dos Fenix A lo mejor nos bloquea Ah, es que con el filoasco le ganamos igualmente Atacamos con todo Filoascoa y Game Over Es por lo que Ken Yuki Hiro llegó al top 8 de este torneo Porque es que hacía unos atracos Los mazos de criaturillas De atracos Si tienes suerte, ganas todas O sea, con un poquito de suerte Ganas todas las partidas a las cuales te puedas enfrentar A ver, pues no le matamos ya, joder Al subirnos el caballero a la mano Pegaríamos diez Dos doce Ah, tiene los cuatro Fenix Y nos deja a tres En serio No me lo puedo creer El que nos ha atracado es él Los cuatro Fenix Los cuatro Fenix El Creeping Chill Y el Anshamun justo con el cual le ganábamos Increíble Increíble Increíble, increíble Joder, madre mía Ahora sí que nos han atracado a nosotros Pero ha atracado el cuadrado Wow O sea, la derecha esa No es un buen mazo Vale, gana muy pocas partidas No penséis que podéis rankear con él Y ganar partidas Vais a ganar una de cada cuatro O sea que Pero ha salido Bestial O sea En veinte cartas le han salido los cuatro Fenix Un Creeping Chill Y justo ese Anshamun Si no le ganábamos Madre mía Vale, hemos hecho una partidita más Ah, hicimos Mulirana cinco Es cierto Habíamos hecho Mulirana cinco en la partida anterior Bastante bien nos ha ido con ese Mulirana cinco Y aquí ¿Qué vamos a hacer otro Mulirana? Madre mía Es que Tengo Es que últimamente tengo un gafe Que flipáis No os podéis imaginar el gafe que tengo últimamente Pues vamos a apostar Por ganar con estas cartas Tengo muchísimo gafe Llevo una racha estos últimos días Que es que no Como se suele decir en fútbol No le meto un gol Ni al arco iris Aquí tenemos muy buena curva Si robamos la tercera tierra Y podemos jugar esta contendiente aclamada Vamos a tener una salida muy fuerte Muy difícil de frenar Salvo que lleve iras de calle Y cosas del estilo, claro Es que claro Las iras de calle Y los juramentos de calle Frenan mucho Vale Verde Posiblemente sea una Oco Una Simic Oco Bestia buscada, vale Bestia buscada es una criatura muy Vale Mana ganso Mana Oco Mana bestia buscada No me digas eso Necesitamos robar tierra Necesitamos robar tierra Para esta contendiente aclamada Aunque si no la robamos Tampoco es tan grave Porque tenemos el caballero De la legión de Ébano Pues hay que decir Que algo podemos jugar Aún así el siguiente turno Mono verde ¿Será una mono verde? Podría ser, sí Hemos robado tierra Aquí tiene un bloqueo Bastante 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 tentador No sé si lo va a hacer Pero creo que es un bloqueo Tentador para él Yo voy a atacar igualmente Vale, o sea Me parece justo Me parece justo el intercambio Supongo que bloqueará Si no bloquea Se va a meter en problemas Muy serios Porque el siguiente turno Viene una filoascua Que le pasa por encima No bloquea Vale, tenemos que hacer Que se arrepienta De no haber bloqueado Contendiente aclamada Le quedan 12 vidas Más 2 más 0 También mola A velocidad instantánea Venga, va Chachi Vamos a hacerlo así O sea, la bestia buscada No va a ser suficiente Para frenar el ataque Que tenemos en el siguiente turno Nos falta un mana rojo Para hacer Filoascua Más Alud de rocas Oh, un lobo feroz No contaba yo con el lobo feroz Le puede dar Por cierto Más 1 más 1 E indestructible Vale Aún así no nos vale He pagado 2 vidas Demasiado precipitadamente Creo A ver Pegaríamos 4 Y 1 5 Y 2 10 12 O sea, es decir 4 y 2 6 Ah no Que no nos llega el mana Sería 4 y 1 5 Por 2 10 Si nos bloquease Lo malo es que perderíamos Nuestro bicho No me gusta nada Pero si lo dejamos vivo Va a ser peor O sea, es decir Es que lo que he complicado No tenemos ninguna opción buena No tenemos ninguna opción buena Así que vamos a hacer simplemente Este turno Simplemente vamos a jugar De forma tranquila Y el siguiente turno Veremos que hacemos Si atacamos con todo Y metemos filoascua en mesa Si robamos tierra Y podemos darle más 3 Más 3 al cabello de la legión Deban También va a estar bastante bien Así que llenemos un poquito la mesa Y confiemos en filoascua Nos ha roto Nos ha crujido el lobo No contaba yo con el lobo Estaba pensando más Claro, en la carta que veía Que es la bestia buscada Y el lobo realmente Ha cambiado totalmente O sea, es que lo puedo hacer 4-4 indestructible De hecho lo puedo hacer 5-5 indestructible Si pone un token De comida con la gansa Ahora mismo Pero el turno anterior No podíamos atacar Nada No habría merecido la pena Le habríamos dejado muy poca vida Pero habría sobrevivido su lobo Y yo creo que no habría merecido la pena En ningún momento Y para el siguiente turno Si que tenemos un ataque muy bueno Porque, bueno Bloqueará a uno de los 4 Con el lobo Y le metemos el filoascua A otro que no haya bloqueado Y será prácticamente letal Si robásemos una quinta tierra Ahí está Bien Podríamos dopar el caballero De la región de ébano Y además filoascua Así que ahora ya sí que atacamos Ojo, se ha quedado enderezado Le vamos a dar más 1 Más 0 Supongo que lo más inteligente Sería al que menos pega Vamos a hacerlo así Que ahora ya pega de 2 Y seguramente no quiera bloquear Con el ganso al cabello A la región de ébano Se ha quedado enderezado No sé muy bien por qué Supongo que para poner token de comida Y poder sacrificarlo Le llega el maná Vale, perfecto Pues Voy a activar el caballero de la región de ébano Obviamente tenemos maná de sobra Para hacerlo A ver si le hace algo en respuesta O algo Vale, correcto Vamos a meterle el filoascua Supongo que al caballero de la región de ébano Para meter más daño La mayor cantidad posible de daño Golpe al tanero De base No me lo esperaba tampoco en absoluto Joder, nos están cruciendo Llevan unas cartas que no me esperaba Nos están pillando por todos lados Todo el rato en esta partida Bueno, en estas partidas, ¿no? Hemos hecho muchos mulligan, ¿vale? Yo dije al principio del vídeo Que este mazo no tenía problemas de maná Que siempre robaba lo que necesitaba y tal Pero claro, entre comillas, ¿no? Vale, nos sirve Nos sirve Nada Robarnos otro Robarnos otro filoascua, quizás Fijaos que la baraja de Oco A la que nos estamos enfrentando No nos ha jugado a Oco Pero aún así nos está ganando O sea, ya nos ha remontado la partida totalmente Por eso se había quedado enderezado Porque tenía golpe al tanero de base Es raro, no suelen llevarlos De base Pero bueno Este sí lo llevaba Y es con lo que nos ha ganado Bueno Otro campeón ferviente No está mal Al menos es un caballero Y es buena criatura Atacar no nos interesa En absoluto ahora mismo Vamos a esperar el milagro El milagro podría ser Yo que sé Un regisario putrido Un 7-6 Estos son problemas Crea ficha de comida ¿Vale? Este bicho puede ser ya 6-6 Indestructible Y ataca con La bestia buscada Hemos perdido la partida Vamos a bloquear Porque ella puede bloquearnos A nosotros Es decir, no tendría sentido Comernos 4 daños gratis He pasado He pasado el paso de blocadores Bueno, o sea Venga, estamos perdidos He pasado el paso de blocadores Pensaba que era el paso de blocadores O sea, que era justo antes Le daba más 3 Más 3 Para poder bloquear a la bestia buscada Y he pasado la prioridad Y no he podido hacerlo Pues nada En esto se ha quedado El mazo de Kenjiu Kihiro Es lo que decía al principio del vídeo A mí no me parecía Que el mazo Mardu de Caballeros Fuese un buen mazo No me pareció que tuviese Que fuese un buen mazo Ni en el metajuego antiguo Ni en el actual Y aquí ha quedado demostrado Si hizo top 8 Tengamos en cuenta Que el torneo El Mythic Championship 5 Era un torneo De solo 68 jugadores O sea, hacer top 8 En un torneo de 68 jugadores Si tienes suerte Y vas atracando Pues lo consigues Bueno, en cualquier caso El mazo es divertido Cuando consigues ganar con él Cuando lo consigues Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego